¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a un capítulo más en juegos, juguetes y coleccionales. Yo soy Marisol y el día de hoy estoy con Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien Marisol, ¿cómo están todos? Estamos en el Museo Art Toys y bueno, el día de hoy tenemos la segunda parte de la línea Marvel Legends de Avengers Build-A-Figure Thanos. Así que no se despeguen que vamos a ver los faltantes personajes. Y bueno, juego amigos, pues vamos con la segunda parte para ver estos increíbles personajes. Tenemos aquí a Cobra, que es el líder de la Serpent Society. Vamos a abrirlo, tenemos aquí que viene con el arma que está muy de moda, que todo mundo quiere, que todos quieren el guantalet o el guantalet o como quieran decirle. Infinity Gauntlet con todo y las gemas ya listo para desaparecer a la mitad de la vida del universo. Híjole, sería una lástima que esta pieza desapareciera así como si nada. Nada más por el guantelete, ¿no? Nada más por el guantelete, exactamente. ¿Cuántos no lo comprarán nada más por eso? Estaría padre que nos pusieran en sus comentarios si ustedes ya lo tienen y si lo compraron por el guante o porque les gusta mucho. Porque les gusta el personaje. Super Cobra, que la verdad es la primera vez que sale este personaje. El jefe ya había salido antes Cotton Mouth, que es uno que era desmorado. Espero en lo personal que lleguen a sacar toda la línea de Serpent Society. A mí me gustan mucho los personajes de Serpent Society. Y pues vamos a ver. El detalle de la cara, pues bien hace la forma junto con la capucha de una cobra. Este, tiene la pintura en color nácar, en verde. La capucha al fondo se ve en otro color. Y seguimos con la capa, que también da referencia a una cobra. Vemos todo, la textura de atrás, el acolchado de la capa. El cuerpo, que también tiene textura de... Como escamas de víbora. Tenemos también la... La doble articulación en el codo. El brazalete, este me gustó mucho. Como está marcado también con unas grequitas aquí. Que también le da un toque más mitológico, para que parezca cobra. O no sé, le da... Me gusta mucho. Y está bien padre los detalles de la pintura que tiene. Porque no es el mismo que tiene en el casco ni en la máscara. Entonces, eso le da... Y que está como brillosito, cromadito, ¿no? Sí, está muy padre. El... Como dices, el aperlado, el... El nacarado. El nacarado. La hemos puesto el nacarado. Es el nacaradito. Entonces, está muy padre las articulaciones. Tiene doble articulación en codos. El detalle del brazalete, la escultura. Me gusta mucho. Toda la textura que tiene así como las escamas. Hasta en el tacto está padre. Y tiene un doble tono verde oscuro en la bota. O sea, como que ya se están preocupando más por... Por los acabados. Eso me da mucho gusto. El detalle del acolchado de la capa. Que hace en la simulación a la cobra cuando está parándose a atacar. Exactamente. El detalle aquí de la pintura también... Que está algo discreto. No está así como muy obvio. Ese símbolo que tiene aquí. Que no alcanzó a... Debe ser como una cobra. Así es una cobra. Exactamente. Ya se ve. Y en el símbolo de Serpent Society. Está muy padre. A mí me gustó mucho. Es un personaje que... Para algunos no es muy trascendente. Pero a mí desde la infancia me encantan los Serpent Society. Espero que saquen a todos los que faltan. Están muy, muy padres. Se agradece que tengamos este personaje en la colección de Marvel Legends. Ok. Y bueno, seguimos. Esta figura nos traía el guantelete. Nos traía el guante. Ya hablaremos del guante. Y ahora sí vamos con la siguiente figura. Este es más fácil de parar. Gracias a Dios. Ahora venimos con... Iron Spider. Uno de los favoritos, sin duda alguna, en esta nueva entrega del universo de Avengers. Está... Se ve que está con todo. Ve nada más. Está precioso. Ya desde aquí, antes de abrirlo, se le ve toda la textura y todo el detalle que tiene. La escultura se ve impresionante. Incluye la pierna. Y pues vamos a abrirlo. Vamos. Puedo decir genuinamente que de la línea, o sea, sí está el Capitán América y saben que amo y adoro al Capitán. Pero este Iron Spidey creo que es mi favorito de la línea. Está precioso. Sí, está muy guapo. Está muy guapo. Está muy chulo él. Vamos, este... Pues bien igual con el arte en los costados. Tenemos aquí la descripción. Una foto de Super Spider-Man. Y pues las... Obvio, como bien mencionas, qué piezas necesitamos. Vemos que para Iron Man no incluye pieza. Cuando no trae numerito es porque no trae pieza. Ok. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a usar la super... Ya patentada. No acepten imitaciones si quieren. Marca registrada. Marca registrada. Vamos a abrirlo, sacamos y vamos a sacar la famosa charolita. Y aquí tenemos a Super Spider-Man. Wow. Con este yo me he dado unas risas porque esta parte del exceso de articulación. No exceso, sino la abundancia en articulación. Te deja jugar como quieres. Y luego yo lo pongo a la Michael Jackson y me... Es una risa sola. Es muy buena esa de Michael Jackson. Pues vamos a ver. Pues vemos la escultura de la cara que está impecable. Pueden ver tiene toda la... Aparte de las líneas simulando la red, tiene todavía más textura en la tela. Así, en la tela del traje. Los ojos, cuello, la articulación está bastante, bastante bien. Vamos a los brazos. Tenemos igual doble articulación en codos. Está bien un poco apretada. Qué bueno. Así no... De hecho, este trae articulación desde el hombó plato. Sí, es cierto. Para darle todavía más... Para las poses del... Para que pueda juntar los brazos y balancearse. Se balancea. Doble articulación en rodillas, pierna. También la pierna tiene la del muslo. Todavía... Pero vean el detalle de... Bueno, tiene la textura de la tela. Ojalá y la cámara lo pueda captar. El detalle del logotipo de Spider-Man. A mí me gusta mucho. Cuando lo vi en... En la película de Homecoming. Dije... Está como raro. Pero una vez que ya lo ves... Ya cuando ves el traje en acción en Infinity Ward, dices... Va, ok. Sí, sí está bastante padre. Sí me gustó. Sí se las perdono. Sí, lo tenía con un pendiente. El otro logotipo. También igual jugando como en el cómic. Con la diferencia de... Que la araña es más pequeña atrás y adelante. Vieron, pequeña adelante y grande atrás. Como estaba... También hacen referencia a eso. A los cambios de tamaño de las arañas en el traje. Tenemos también las botas. Que están padrísimas. Tienen todo este detalle aquí de dorado. La pintura está impecable. Imagínate. Lo tienen que pintar esta rayita en dorado. Y patinarle. Y que quede... O sea, yo creo que ya son una tecnología totalmente nueva. Porque la pintura está muy bien colocada en el lugar donde tiene que ir. Sobre todo aquí en el logotipo de la araña. Si te ves, tienen espacios muy poquitos. O sea, el espacio... Muy reducido entre línea y línea. Y que quede el dorado justo en el lugar donde debe de estar. Eso habla muy bien. Y nuevamente, como bien mencionamos anteriormente. Los personajes que son del mundo cinematográfico tienen un detalle todavía adicional. Diferente al de los personajes de los cómics. Aquí vemos moldes totalmente nuevos. Moldes que no creo que usen en otra pieza. Para darle todavía más realismo al personaje. Que se vean lo mayor o casi idénticos a los personajes que vemos en la película. Está muy, muy padre. Le puedes dar posiciones muy locas aquí. Muy intrépidas. Muy intrépidas. A ver tu posición de Michael Jackson. Mi posición de Michael Jackson. A ver, te cambio tantito. Porque justamente jugando con la doble articulación. Y con lo de los homóplatos. Extiendes el brazo aquí. Lo pones al otro acá. Y luego... Así. Espera. Ah. Ahí está. Y como este, tiene la articulación acá en los talones. Entonces... Spider Jackson. Está increíble. De verdad, yo me doy unas divertidas con esta figura. Que no se imaginan. Por todas las articulaciones que tiene. Este sí tiene también en cintura. Muy, o sea... Muy, muy importante. Pero el del abdomen es lo que da todo el juego. Este está... Este está muy, muy para jugar. O sea... Está increíble. Sí, sí. Está muy divertido. Qué bueno que ya nos mostraste una nueva manera de jugar. Y pues recuerden que estamos aquí en el Museo Art Toys. En la calle 5 de Mayo, número 23. Estamos abiertos de lunes a viernes. De lunes a domingo. Ya me quiero dar vacaciones. Y de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pónganos en sus comentarios si les gustaría ver una exhibición de Marvel Legends. Y compartan estos videos para que les pongan... Díganos qué wave o qué personajes de esta escala quieren ver. Para que se los pongamos y hagamos el review de esos personajes. Así es. Y no se despeguen porque en el próximo capítulo ya tenemos las últimas dos figuras y armaremos a Thanos. Que ya tenemos las dos piernas, los dos brazos y la cabeza. Vamos a terminar de armarlo después. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias a ti, Marisol. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos ven. Juego, amigos. Nos estamos viendo. Yo soy Marisol. Nos vemos en el próximo capítulo de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Les mando un beso y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!